Hola, hola a todos, bienvenidos a este mi nuevo canal de vlogs para aquellas personas que aún no me conocen, soy Connie Pardo y el día de hoy les voy a estar contando 50 cosas sobre mí para que nos vayamos conociendo Comencemos La 26, estaba muy de la mano con la anterior y es que soy una persona más emocional que racional muchas veces, yo lo sé, he tomado malas decisiones por pensar con los sentimientos y no con la cabeza esto a veces es un defecto, a veces no lo es pero bueno, es algo que les quería contar sobre mí Número 27, aquí donde me ven parezco muy tranquila pero tengo mi genio, recuerden que soy Leo Número 28, soy una persona que me mareo con lo que sea me mareo yendo en el carro, a veces me mareo caminando sola a veces me mareo corriendo no sé esto que se ve, pero esto también creo que es algo que viene de genética Número 29, siempre me enfermo de algo todos los días algo me pasa, me duele la espalda, me duele las piernas, me duele el cabello, me duele todo a mí siempre algo me duele Número 30, me hubiera encantado haber sido veterinaria pero realmente yo sé que si lo hubiera sido esto no sería un trabajo rentable porque no sería capaz de curarle a las personas por curar a sus mascotas así que bueno, menos mal no fui veterinaria y si no, no sé en dónde estaría en este momento Número 31, algo que también hubiera gustado hacer o que me hubiera gustado estudiar es decoración de interiores, ya que como les dije a mí me encanta organizar me encanta todo este tema de la decoración así que tal vez yo anteriormente pensé que esto no era algo que podía generar dinero que podía ser un trabajo rentable y por eso nunca lo vi viable pero me hubiera gustado, creo que lo hubiera disfrutado muchísimo Número 32, el gusto por la música es realmente muy variado puedo escuchar desde rock hasta vallenato puedo escuchar pop, puedo escuchar reggaetón aclaro, no me gusta todo el reggaetón, me gustan ciertas canciones no sé, puedo escuchar baladas, puedo escuchar incluso tango soy muy versátil y me gustan muchos géneros de música Número 33, tengo actualmente una agencia de marketing digital donde apoyamos a los latinos emprendedores que hasta ahora están empezando su negocio con lo que es la página web, redes sociales, logotipos, etc. todo lo que necesita una persona o un emprendimiento cuando está apenas iniciando Número 34, ya les había mencionado con el tema del inglés que soy una persona tímida pero esto no solamente es hablando inglés en general soy una persona tímida Número 35, no tengo tatuajes realmente no me gustan los tatuajes para mí tal vez algún día me diera la locura de hacerme uno me lo haría en esta parte de aquí y tal vez sería un gato o un perro o los dos o en general algún animal Número 36, soy una persona que le encanta hacer ejercicio que disfruta hacerlo no siempre lo he hecho no siempre he sido una persona juiciosa una persona de rutinas realmente es muy esporádico pero cuando me meto a hacerlo realmente y lo disfruto soy a veces perezosa por eso no soy tan constante como quisiera hacerlo pero últimamente he tratado de que se vuelva una rutina más que por tema físico aunque esto es una consecuencia es más por el tema de salud Número 37, cuando yo les digo que a mí me gusta el ejercicio más por el tema de salud realmente es algo honesto que les estoy diciendo y es que en este punto les voy a contar que puedo llegar a obsesionarme mucho con temas de salud he tenido momentos en que me he obsesionado con el aceite de coco con el tema del gluten en estos momentos estoy obsesionada con tratar de evitar lo más posible el gluten porque me he leído muchos artículos me lo estoy leyendo de hecho un libro donde habla específicamente de todos los problemas que causa el gluten y bueno, es algo que a mí me encanta leer es un tema que yo a veces digo bueno, tal vez me hubiera gustado haber estudiado algo así pero bueno, como no lo estudié me gusta averiguar por mi cuenta me gusta investigar y sacar diferentes fuentes para poder comprobar ciertas cosas y bueno, en general tratar de cuidarme mucho por la limitación y bueno, esto ya después les contaré un poquito más número 38 soy una persona que no disfruta hacer nada yo siento que si yo no hago nada estoy perdiendo mi vida haciendo nada obviamente tengo mis días en que quiero descansar en que quiero estar más tiempo acostada pero por lo general siempre quiero estar activa siempre quiero estar organizando la casa siempre quiero estar haciendo videos para YouTube siempre quiero estar sacando ideas haciendo imágenes, etcétera, etcétera mejor dicho, haciendo algo número 39 honestamente no sé si vamos en este número o vamos en uno antes o vamos en uno después pero bueno como a mí me gusta cuidarme mucho y me obsesiono con temas de salud como ya les mencioné no me gusta comer mucha comida chatarra trato y disfruto más comer comida no procesada lo más natural posible que no tenga tantos condimentos entonces es algo que pues también tiene que ver mucho con el tema que me obsesiono con temas de salud 40 esto siento que es una virtud una fortaleza que tengo y es que muchas personas aman el pan aman comer pan y pan y pan y pan y yo soy de esas personas que no me gusta tanto la verdad puedo vivir sin el pan soy feliz sin comer pan obviamente hay panes específicos que me gustan y que trato de comerlos de vez en cuando pero no es algo que yo sienta una necesidad como sí sé que muchas personas lo sienten 41 uno de los lugares a los que yo quiero ir que es uno de mis sueños es ir a África específicamente a un zafake 42 personas que a mí realmente me inspiran son el doctor Frank Suárez que era un doctor puertorriqueño él lastimosamente falleció el año pasado pero realmente él no era un doctor convencional de hecho no era doctor él estudió todo el tema del metabolismo y realmente me enseñó muchísimo otro es un doctor colombiano que se llama el doctor Carlos Jaramillo no sé si algunos lo conocen él tiene vídeos en YouTube al igual Frank Suárez así es como yo los he conocido y el doctor Carlos Jaramillo habla sobre la medicina funcional y bueno como ya saben me obsesiono con el tema de la salud por eso me encantan y son personas que realmente me han aportado mucho y como crecimiento personal me encanta Paola Herrera es una influencer es una youtuber mexicana que bueno me encanta me encanta su contenido así que vayan y la ven número 43 uno de mis postres favoritos es el Creme Burl número 44 esto tiene que ver mucho con mi forma de ser y es que a mí me cuesta mucho entrar en confianza con una persona a veces me puede tardar años cuando las personas me conocen inicialmente pueden pensar que soy una persona engreída creída antipática etcétera etcétera pero si ustedes me llegan a conocer y me ven así deben saber que no es porque yo realmente sea así sino es porque para mí no es fácil entrar en confianza con una persona me toma mucho tiempo y esto tiene que ver mucho por el tema que soy muy tímida número 45 me encanta caminar trato de caminar todos los días aunque sea 30 minutos es muy beneficioso para la salud número 46 soy una persona que se estresa muy muy fácil es por eso que estoy tratando de caminar más de hacer más ejercicio para poder liberar todas esas tensiones del día a día número 47 tengo miedo a morirme amo tanto la vida que esto me da miedo pero bueno yo sé que es parte de la vida morirse sé que algún día me va a tocar pero pues espero que no sea muy pronto porque como les dije disfruto bastante Número 48 me encanta la fotografía me encanta todo lo que tiene que ver con este tema de luz de color de lentes de todo todo sobre la fotografía video realmente no lo disfruto tanto porque siento que es como un tema más complicado más complejo pero todo lo que tiene que ver con fotografía realmente lo disfruto muchísimo número 49 amo viajar por mí todo el tiempo estaría en una van en una casa rodante como ustedes la conozcan viajando por todo Estados Unidos por Centroamérica por Sudamérica bueno esto es algo que realmente pues no todas las personas se pueden dar el lujo de hacer pero yo espero en algún momento poder hacerlo porque realmente disfruto muchísimo viajar conocer porque siento que no solamente es conocer también es aprender de otras culturas de otros lugares de esta manera es más fácil aprender número 50 aquí en este punto voy a dejarles que ustedes adivinen algo sobre mí que me cuenten qué impresión se llevan de mí hasta el momento cuéntenme lo que ustedes quieran en este número 50 me gustaría conocerlos un poquito cuéntenme algo sobre ustedes sus nombres de qué países me ven etcétera etcétera si les ha gustado este contenido me gustaría que me apoyaran con un like también si desean ver más contenidos como estos los invito a que se suscriban a este mi canal de Connie Vlogs también me pueden seguir así mismo en Instagram como Connie Vlogs y si de pronto están interesados sobre temas de Estados Unidos en especial sobre el estado de Texas también los invito a que vayan y me sigan en mi otro canal y me van a encontrar allá como Connie Park y no siendo más me despido yo sé que este video va a quedar un poquito largo espero que se lo vean completo si no que se lo vean en dos partes para que podamos conocernos un poquito más nos vemos en el próximo vlog se cuiden mucho adiós